Fiesta, clase y estilo. Busca a los mejores profesionales para vivir un momento inolvidable. Aquí está Enigma Sound. Ofreciéndote el mejor show, las mejores mezclas en vivo para fiestas, 15 años, bolas, bautizos, eventos privados y más. Enigma Sound. Con el mejor DJ del momento. DJ Enigma. Contáctanos por el 408-726-2913 y búscalos en Facebook como Ebencio Ramírez. Enigma Sound. Y ponle sabor a tu fiesta. Enigma Sound. Y ponle sabor a tu fiesta. ¡Gracias!